Yo te quiero dar la razón Sé que tu tierra está en tu piel, por ella suspiras la que te duele Tú miras a tus ojos y me dices ver, y me disoferes Mira más allá de las banderas tú, ya vives dentro de mi ser Yo no quiero herir, 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 yo no quiero herir Yo no te he extraído tu carita y tengo un suspiro pa' que me inviten Yo no quiero herir, yo no quiero herir, yo no quiero herir, yo no quiero herir Yo te quiero dar mi emoción, yo te debo dar mi emoción Desde fuera, se escucha el lamento de la arpa de anera Yo he visto que me estáis haciendo un cafetera La vida en tu corazón no se cierra Mira no te calles si no callas tú Basta ya No quiero estar en medio, pero estate ya En el caribe hay miedo Va a sangrar el caribe En el caribe hay miedo y nieve Te han robado tu calor Basta ya No quiero estar en medio, pero vi llorar A las corderas entre el hielo Va a sangrar el mar En el caribe hay miedo y nieve Te he visto madura el coco Yo te quiero dar mi calor Te debo dar mi calor Tú me miras a los ojos y me dices ven Y me dices ven Tú eres fuente, todos beben Tienen sed de que te seques Yo no quiero herir Yo no quiero herir Yo no quiero herir Yo no quiero herir Muelta vieja Abre una ventanita a la conciencia Yo no quiero herir Yo no quiero herir Que nadie te acecha Y es la sierra Yo no quiero herir Yo no quiero herir La herida en tu corazón no se cierra Mira no te calles si no callas tú Te estás pegando yo no sé Basta ya, no quiero estar en medio, pero es tarde ya, en el Caribe hay miedo Va a sanar el caray, en el Caribe hay miedo y nieve, te han robado tu calor Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo Basta ya, no quiero estar en medio, pero vi llorar a las banderas entre el hielo